Para crear carpetas en nuestro computador, vamos a darle clic aquí, donde estoy moviendo el mouse y va a digitar explorador de archivos, así como está aquí. Y en esta carpetita que le aparece, da clic, le aparece la siguiente ventanita y acá observamos que tenemos explorador de archivos en la ventana que nos aparece y tenemos varias carpetas y también tal vez usted tenga archivos, carpetas en su computador, le va a aparecer en esta partecita de acá. Pero bueno, nos vamos a fijar dónde vamos a almacenar nuestras carpetas, puede ser en descargas, documentos, escritorio, imágenes, música, ajá, sí, nos vamos a enfocar en documentos que es la manera o la carpeta correcta para crear o guardar documentos ahí, ¿de acuerdo? Sí, entonces en esta partecita de acá ya estoy en documentos, ¿cómo me doy cuenta que ya estoy dentro de documentos? Porque acá aplasta en documentos y en esta partecita de acá dice documentos, ajá, sí, listo. Acá tal vez usted tenga archivos, carpetas, bueno, yo tengo vacío de esta forma. Y para crear la carpeta utilizamos el clic derecho, este clic, ajá, aplastamos aquí en la partecita que no tiene nada, clic derecho, ajá, en cualquier parte de aquí, nos aparece esta ventana, damos clic en nuevo, ya, y aquí vamos a darle clic en carpeta, ¿de acuerdo? Carpeta, listo, aparece esta carpeta y enseguida cambia el nombre, ¿sí? Y ahí enseguida cambia el nombre, yo le voy a cambiar a 2021, 2022, ya usted vea con qué nombre le va a cambiar, ¿sí? O si ya le aparece un nombre que usted no añadió, puede cambiar el nombre dándole clic derecho en, y nos aparece la ventana, aquí elegimos cambiar nombre, ¿sí? Pero bueno, yo le voy a dejar con 2021, 2022, así como está aquí. Listo, doy clic, ajá, para ingresar a la carpeta doy clic en la carpeta, doble clic, y ya estoy dentro de la carpeta, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta que ya estoy dentro de la carpeta? Porque aquí dice 2021, 2022, y está dentro de documentos, porque ahí está la palabra documentos, miren. Y para crear otras carpetas dentro de la carpeta 2021, 2022, hago clic, derecho, nuevo, carpeta, y ya me aparece lo mismo. Aquí debo ir creando carpetas de las asignaturas, ¿sí? Como por ejemplo, yo voy a poner computación, voy a poner matemáticas, y bueno, todas las materias que usted tenga es el mismo paso. Y de esta forma creamos carpetas, y si tiene que guardar algún archivo de alguna asignatura, guarde la carpeta que le corresponde, ¿de acuerdo?